El primer tren que llegó al STC, fueron las motrices 672 y 673, que actualmente es el tren Quetzalcóatl. Lo veremos a continuación cuando estaba en pruebas en los viniles de tren Quetzalcóatl. El segundo tren, fueron las motrices 674 y 675, que actualmente está en servicio. En el video, estaba en pruebas en línea 7. Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, Gatóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl. Crystal m existe en cănamas a continuación cuando el fiscal lieutenant con la ligera de отнош Senatorgris está foi ab Shiftalcóatl. El segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Quetzalcóatl, el segundo tren de la ciudad de Guetzalcó firefighters estos luzes sonU. El tercer tren, fueron las motrices 676 y 677, que actualmente está en servicio en línea 1. En esta ocasión en pruebas en línea 7 como lo veremos en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuarto tren, fueron las motrices 678 y 679, que actualmente está en servicio en línea 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El quinto tren, fueron las motrices 686 y 681. Este tren se encuentra en línea 1 en servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sexto tren, fueron las motrices 682 y 683. Este tren es el que más veces encontramos en línea 1, en servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El séptimo tren, fueron las motrices 684 y 685, este tren fue de los que más tardaron en llegar a los talleres del Rosario, por parte de CAF, actualmente en servicio en línea 1. El séptimo tren, fue de los que más tardaron en llegar a los talleres del Rosario, por parte de CAF. El séptimo tren, fue de los que más tardaron en llegar a los talleres del Rosario, por El séptimo tren, fue de los que más tardaron en llegar a los talleres del Rosario, por 687. Este tren fue de los que estuvieron menos tiempo en pruebas, para dar servicio en línea 1. En el video lo vemos cuando estaba en pruebas preoperativas en línea 1. El noveno tren, fueron las motrices 688 y 689. Este tren actualmente da servicio en línea 1 y es conocido como el tren trinchera, tren feminista o, la tora. En el video aún lo vemos sin los vigiles, días después de que iniciara a dar servicio en línea 1. 1. El décimo tren, fueron las motrices 690 y 691. Este tren jamás ha dado servicio desde que llegó a los talleres del Rosario. Ha sido probado en línea 7 y línea 1, como los demás trenes de su modelo, como lo vemos en el video, pero sin lograr pasar las pruebas por diversas fallas. Actualmente se desconoce si está en los talleres de Zaragoza, el Rosario o si fue regresado a Huehuetoca, a la planta de CAF, para su revisión y arreglo, como se mencionó en algunos medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! Aquí veremos al décimo CAF NM16, en pruebas en línea 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer tren, actualmente como tren Quetzalcóatl, tren alusivo al 50 aniversario del metro de la Ciudad de México. El primer tren de la Ciudad de México. El primer tren, ya con sus viniles del tren trinchera, que un colectivo feminista plasmó en este tren, después de la conmemoración del Día de la Mujer. Este tren también es conocido como el tren feminista. El primer tren de la Ciudad de México. Un día como hoy. En 1969, se inauguraba con los primeros usuarios, el metro de la Ciudad de México, con tan solo una línea de, Zaragoza a Chapultepec, conocida como Línea 1. Hoy 4 de septiembre, es un día muy especial para el metro de la Ciudad de México. Estamos de festejo y felicitamos al sistema de transporte colectivo metro, por su aniversario número 52. Sigamos cuidando el metro, para que siga por muchos años más, dando servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!